Cualquiera que haya visto los dibujos animados de los Looney Tunes, y del Correcaminos en particular, estará más que familiarizado con el acrónimo de ACME. Ya sabes, esa corporación dueña de casi todos los dispositivos que le han dado al coyote un dolor de cabeza. Sin embargo, podría apostar dinero si tuviera a que no conoces el origen de la palabra ACME, el cual es mucho más interesante y rebuscado de lo que parece a primera vista. Técnicamente no es un acrónimo. Aunque nos hemos referido como tal al principio del artículo, lo cierto es que técnicamente no se trata de un acrónimo, es decir varias palabras que componen una sigla. Existe un mito popular que identifica a la ACME como la American Company Smakeverity en compañías americanas que hacen todo pero se trata de un mito malentendido. La verdadera explicación es un tanto más compleja e interesante. Involucra un poco de la historia de la publicidad en los Estados Unidos. El verdadero origen del nombre ACME. En los años 20, el advertising norteamericano vivió una era de oro con la aparición de los pedidos por catálogo y las páginas amarillas. Con el fin de aprovechar el orden alfabético, muchas compañías comenzaron a denominar sus productos bajo el nombre de ACME. Los catálogos de Sears fueron populares por utilizar este recurso, sacando enormes dividendos de aparecer en la página de la letra A. Casi 30 años más tarde, la Warner Bros. comenzaría a convertir esta técnica en un gag humorístico en una caricatura del corecaminos. El resto es historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.